El jurado de Jimena Monteverde, auspicia la pregunta de Jimena Monteverde ¿Te gusta verte bien? Te presentamos el nuevo Metabolic Max Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso Mirá Me gusta verme y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso Metabolic Max, la alegría de verte bien La pregunta última, si los dos contestan bien, Ariel tiene 3 millones de pesos Si los dos contestan mal, Ariel tiene 3 millones de pesos Mariel a una sola circunstancia hace seguir el juego Vos tenés 3 luces verdes, él tiene 4 Si contestás bien, y es luz verde para vos Y él contesta mal, y es roja para Ariel La pregunta, gastronomía Qué responsabilidad Bueno, mucha suerte para los dos ¿Cuál es el principal ingrediente de la preparación llamada ganache? A. Claras de huevo B. Azúcar impalpable C. Chocolate D. Dulce de leche ¿Cuál es el principal ingrediente de la preparación llamada ganache? Les repito las opciones ¿Lo tienen? ¿Sí? Perdón, sí Mucha suerte, den vuelta A ver, a ver Los dos ponen C Los dos ponen C Y las dos son correctas Excelente, Ariel 3 millones de pesos Muy bien Ariel 3 millones de pesos Bravo Ariel De nuevo abrazado con Francesca Como ayer a la noche Ariel Aplauden, Mariela Ariel Que está desocupado Que se la rebusca haciendo changas Apuso que vi en la Ferrere Con su papá Carlos Su hermano Franco Que nos contaba Los sucesos de su vida Hace un tiempo las cosas malas Pero Esta es tan buena Ariel tiene 3 millones de pesos Él 3 millones Muy bien Fuerte el aplauso para Carmen Marvieri Para el señor Martín Lieberman Nicole Neumann En los 8 escalones del millón Gracias Jimena Monteverde Y nuestra invitada Muchísimas gracias Luciana Peker Muchas, muchas gracias Ariel Entonces Vas a tener que Bueno, si querés Venir conmigo Vamos de nuevo Felicitaciones, Mariela Gracias Llegó a la final Tayel Bueno Y así El recorrido Felicitaciones a todos Gracias Claro Le tengo que preguntar A Ariel Porque Ay, no me digas Armó el cubo Lo armó Sandra La arquitecta Total